en este vídeo les estaré compartiendo la mejor herramienta para navegar de forma anónima y segura en windows 11 intro y comenzamos bienvenidos sean sí a un nuevo y tremendo vídeo destacando una herramienta que hay que mencionar la cita del cual esperemos que youtube no censure esta palabra vpn un vpn y si enfocado para windows la mejor lo mejor para prácticamente estar en el anonimato que no dejemos ninguna clase de rastros navegar de una forma completamente segura encriptada y te tengo el mejor programa que como he dicho es un vpn completamente exclusivo nuevo se llama hay rocket vpn para windows así es que ya lo estás viendo y un completo vpn seguro sin duda cuenta con una acreditación avanzada obviamente oculta tu ip como he dicho esto en torno para poder obviamente acceder a contenidos que no se visualizan en tu región pero también una navegación anónima exclusiva sin ninguna clase de limitaciones así es que te lo destacó vale muchísimo la pena los enlaces ahí en descripción disponibles desde windows 7 hasta windows 11 dicho todo esto vámonos ya al grano porque quiero que observemos que tengo aquí ya instalado lo que es hay rocket vpn y bueno tenemos acá la interfaz completamente intuitiva aquí tenemos los servidores tenemos una gran cantidad de servidores de eeuu hay rusia ahí por ejemplo australia hay singapur así es que tenemos acá algunas configuraciones para que se inicie de manera exclusiva ahí con windows 11 y bueno puedo darle aquí la región que ya está colocada pero pero antes quiero que observemos que puedo darle aquí encargar mi ip voy a estar mostrando ahí la dirección ip aunque una cifra estará ya lo sabes un poco un poco censurada por cuestiones de geolocalización lo tendríamos acá en exclusivo aquí prácticamente todo méxico nos destaca y si yo me voy por ejemplo a lo que es tele mundo internacional dice que este contenido pues no se puede visualizar se expiró prácticamente visualizar contenidos de otra región es imposible si te encuentras en méxico quieres visualizar algo de rusia de eeuu no se puede así es que quiero que observemos esto de manera fácil y sencilla vamos a darle clic aquí porque lo que hacemos ahora mismo es conectarnos hay rocker vpn se conecta directo a lo que es el servidor de eeuu vale realizar una pequeña pausa por problemas de audio pero quiero destacar que bueno ya nuevamente me conectado como he dicho aquí a eeuu y prácticamente si me voy acá a localizar mi ip ya estará observando que me destaca la dirección ip acá lo que es el país proveedor que es eeuu me cambia y prácticamente todo el movimiento y de esta manera ya puedo navegar de forma completamente anónima inclusive se mejora lo que es la conexión se acelera con la conexión con este excelente vpn así es que puedo navegar prácticamente en cualquier sitio hay que tenga alguna clase de contenido pues que está restringido así es que puedo navegar perfectamente de hecho si yo me accedo a lo que es tele mundo puede acceder al contenido de tele mundo sin ninguna clase de problemas porque de esta manera ya tengo acceso a y poder ver absolutamente todo el contenido que está pues si restringido por zonas geográficas así es que puedo ahí visualizarlo sin ninguna clase de fallas sin ninguna clase de dificultad así que vale muchísimo la pena porque nos permite realizar toda esa parte y bueno ya lo tengo aquí conectado pero como he dicho tengo acá demasiados servidores algunos tienen poca potencia y acá me saca en cuestión de descarga de su vida si voy a subir algo acá los megabytes y el ping y bueno de hecho puedo darle aquí si yo le doy acá en que se detenga absolutamente pues ya se detiene y lo que hace es que prácticamente ya tengo pues la posibilidad de acceder a cualquier otro servidor a otra área geográfica aquí tiene algunos aquí puedo darle por ejemplo si prácticamente tiene demasiados de eeuu porque por ejemplo netflix de los servicios de netflix por ejemplo ahí disney plus se pueden visualizar el contenido sin ninguna clase de dificultad singapur por ejemplo o rusia yo puedo acceder a rusia y simplemente le doy aquí clic ahí y le doy en home y lo que hace es conectarse al servidor de rusia de esta manera esperamos un poco a que se conecte de esta manera ya me establece la conexión con rusia me dice que la conexión se ha logrado con éxito me dice el tiempo en el que yo estoy navegando con el servidor virtual de rusia así es que ya me destaca la cantidad de ping un poco alta por lo tanto hay que tener ahí un poco de cuidado y si yo le doy aquí en cuál es mi ip de esta manera me lo destaca que ya estoy en rusia con proxy con un proveedor de internet me localiza absolutamente todo de manera fiable me destaca que estoy en rusia y de esta manera ya puedo estar accediendo a contenido que sea por ejemplo de cualquier índole ya me sé que fuese un contenido de rusia aunque navegas un poco más prácticamente un poco lento por la por la cuestión de que se requiere hay un poco más de enlazar ciertos nodos para que esta manera sea un poco más ágil más rápido pero estás viendo que me conecta a rusia sin ninguna clase de fallas sin ninguna clase de dificultad y vale muchísimo la pena señalar que con esto acelerar las descargas pero sobre todo es por ello que está enfocado en eeuu para que de esta manera tengas acceso garantizable a que puedas acelerar por completo lo que es la conexión a lo que es la red así es que estaré nuevamente abriendo lo que es a ir rocket vpn vale la pena porque podemos acceder a cualquier contenido sin ninguna clase de falla y de esta manera pues ahí lo tendríamos así es que ahí justamente tenemos los servidores y de ahí en fuera no hay demasiado destacar sobre y hay que destacar que sin duda nos permite enlazarnos completamente a cualquier servidor de eeuu para llevar a cabo el cualquier para llevar a cabo el proceso de desbloquear cualquier contenido y de hecho si pasamos a la cuestión en netflix también podemos ver cualquier clase de contenido no quiero mencionar mucho porque ya sé cómo es youtube pero podemos acceder a todo contenido ahí claro que tengas una cuenta premium pero ya de esta manera ver el contenido de eeuu londres rusia y de este modo no tenemos dificultad alguna si yo lo paro bueno ya le doy aquí en cancelar o le doy parar obviamente ahí lo tengo y de esta manera finalizó con este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones hay rock que te lo dejo vpn abajo en descripción y en comentario fijado nos veremos hasta la próxima bye bye eeuu